Estamos lanzando la invitación para la carrera pedestre 10K-6K a desarrollarse el 23 de junio del presente año en horas de la mañana. Para tal efecto queremos informar a la población que tenemos 5 categorías, la estudiantil de 15 a 18 años, la de mayores de 19 a 39 años, seniors 40 años en adelante, una categoría familiar y para nuestros hermanos con capacidades diferentes. Las inscripciones las vamos a realizar desde el día lunes 4 de junio en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ubicado en la Avenida Murillo, en la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales, lo que era la Escuela Básica Policial en la zona de Paila Viri y en nuestro comando departamental. Por lo que invitamos a toda la población en general, ya que como hemos manifestado, están incluidas todas las categorías y todas las personas para que formen parte de esta fiesta deportiva. Tomando en cuenta que el 192 aniversario de nuestra institución se va a llevar a cabo en nuestra ciudad y esta es una mínima parte de las varias actividades que vamos a tener como comando departamental.